La racha viene siendo increíblemente negativa en turismo nacional. ¿Lleva esto a algún replanteo, Mariano? ¿Cómo sigue el tema? ¿Hay alguna carrera que coincide con Transam? ¿Cuál es la situación de Warner en TN? Sí, hablé ayer con Marcos. Algo que desde el principio de año veníamos charlando. La realidad es que, en el caso mío, había una de las carreras que tenía fin de semana libre y que no ocupaba una carrera del turismo nacional. Pero bueno, ahora se movió la fecha y me coincide con el TN. Así que la próxima en el TN no voy a estar, por la obligación en el exterior. Después en San Nicolás sí podría estar. Y tengo una más de Transam que combina también con el TN. Ante esta situación, más allá de los resultados que nos han dado, no tiene nada que ver. Es una cuestión personal de que entiendo que lo estoy complicando al equipo en el alquiler del auto. Entonces, ante esta situación hablé con Marco, con Oscar Coiro también, de liberarle el auto, este auto, y si ellos consiguen otro para alguna carrera como San Nicolás o alguna otra, bueno, ahí sí me podría sumar a un tercer auto del equipo. Pero que ellos estén en la libertad de poder conseguir un piloto estable para que les sea redituable. Una pena, porque sería que al menos por lo que resta del año se pierda el TN a Werner. Bueno, no, o sea, voy a estar, en alguna voy a estar, pero bueno, por supuesto que no solo con el tiempo necesario y con las fechas que me queden, sino también con el funcionamiento que deseo y planeo. Bueno, la otra, los oyentes me dirán, pregúntale, pregúntale, ¿va a correr un Mustang Werner el año que viene? Bueno, esa es la idea. Comenzamos ya con las charlas junto a Alejandro Luliano, junto a Hugo Mazacanes, que ya un poco lo veníamos charlando hace tiempo. Ellos tienen un viaje previsto al exterior también. Y bueno, en este momento hemos avanzado junto a Marcelo Chonero para poder conseguir todos los elementos en el exterior y poder traerlo cuanto antes y comenzar con todo el periodo de lo que es el Mustang, ¿no? O sea, la idea es no tocar absolutamente nada, empezar con la trompa original, bueno, toda la carrocería, tratando de que entre normalmente en la estructura de Ford hoy en día. Bueno, se viene la revolución, en el TZ Werner va a ser parte de ella. Sí, o sea, sería lindo mostrar un poco a la gente cómo quedaría, y la verdad que es increíble. Y en algún momento se tiene que dar por ahí a la persona más antigua, más de mayor edad, que vivió el Ford Falcon. Bueno, en algún momento tiene que haber el cambio, pero no va a cambiar nada la esencia del auto de carrera, del folclore, de la gente, y eso es lindo. Tu vínculo con Ochonero acorta camino para el tema de elementos y demás. Están con la marca allí en Transam, si bien obviamente son autos distintos. Sí, la forma de insimilar me parece que acá van a quedar mucho más lindos, y bueno, sí, con Marcelo obviamente el vínculo que tengo me ayuda mucho, y bueno, yo voy a estar viajando la semana que viene, así que ahí me va a cortar mucho tiempo también, poder mandar cuanto antes los elementos para comenzar con ese periodo de la adaptación, y la idea es tener antes de diciembre ya el auto, no sé si empita, pero para cuando termine el campeonato poder hacer la prueba comparativa acá en la plaza. Ayer lo vi a Marcos Laborda, ¿estaría involucrado en el proyecto? Bueno, Marcos siempre está desde hace años, obviamente que su situación en Brasil, por ahí los tiempos no son los compatibles, pero siempre estamos trabajando, y de hecho es una persona que me ha ayudado mucho, y que siempre está ahí, siempre le digo que es un consultor privado, que me ha servido mucho. La receta que te llevó al bicampeonato, equipo propio, más allá del apoyo bueno de ochonero y demás, ¿pero así se armaría el Mustang? Sí, sí, o sea, como estamos hoy en día, por supuesto que el equipo, la idea es hoy en día reforzar, para que los trabajos no nos afecten en el presente, ¿no? Bueno, Mariano, ahí tienen la palabra, los hinchas de Ford, Werner, en principio con Mustang el año que viene.